Hola a todos, les habla su amigo Emanuel de Tozobradove En el video tutorial de hoy vamos a aprender a hacer un efecto muy sencillo y muy conocido en Youtube Bueno, el motivo por el cual hago este video tutorial es a petición de un amigo llamado Osvaldo Bueno, para comenzar con este tutorial vamos a crear una nueva capa Y la vamos a poner en modo color Vamos a ir a herramienta de degradado y vamos a elegir el degradado de arco iris transparente Damos ok y lo ponemos en modo lineal Vamos a atrasar una pequeña linea de un lado al otro del ojo Algo así Bueno, si a ustedes les gusta como queda ahí, vamos a ir a la herramienta borrador Y vamos a empezar a borrar la sobra Nos pasamos, no importa, nada más control Z y repetimos Este tutorial va a ser en tres partes La número uno es la del arco iris Número dos, cambiar el ojo solo de un color Y número tres, cambiar el color del pelo Bueno, más o menos ahí ya lo podríamos tener Si a ustedes no les gusta lo pueden repetir o poner de otra forma Vamos a pasar con el tutorial número dos Cambiar el color de ojo de otro color a que no sea azul Vamos a crear una nueva capa Y de igual manera ponerla en modo color Vamos a elegir el color que deseemos En mi caso voy a poner un color verde Vamos a herramienta pincel Y lo pintamos Luego voy a bajar el tamaño ya que Para que se haga más rápido este tutorial Igual ustedes en lugar de El pincel pueden marcar con La herramienta de marco De, perdón De marco elíptico Lo pueden trazar y luego pintarlo con el bote de pintura Vale que hacerlo Rebundancia Bueno, ahora igual Podemos Borrar lo que sobra Y si no les gusta el color O quieren hacerlo más Verdadero Pueden presionar Control más U Y mover el tono Saturación Y luminosidad Ustedes le van moviendo el tono A uno que les agrade Ok Vamos a pasar con la tercera parte del tutorial Cambiar el color del pelo Igual creamos una nueva capa Y en modo color Con la herramienta pincel Lo podemos colorear Aquí no se preocupen mucho En mi caso El fondo blanco no se va a pintar Como pueden ver Nada más se va a pintar Así que Lo pueden crear un poquito más En la cara si se va a pintar Pero Lo vamos a intentar hacer lo más Correcto Para hacerlo lo más rápido posible Vamos pintando Y como pueden ver Se va viendo un efecto real No se ve Mal pintado Ni nada de eso Bueno Vamos a elegir Herramienta del borrador Y borramos el resto Ahí ya me pase Pero Ya ustedes lo perfeccionan Bueno amigos Pues Prácticamente Ha sido todo Por este video tutorial Espero Y les haya agradado Y no olviden Comentar Calificar Y suscribirse Hasta luego amigos Y bye 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 Gracias.